bienvenidos al canal de youtube el ojo de las ciclovías si tú no has visto los vídeos pasados de este ciclo viaje te los dejo en la descripción o en esta pestaña del lado superior derecho tenemos subidas con grados de hasta 15 16 de inclinación de allá subimos estamos bajando estamos subiendo perdón y hacia allá es donde vamos para darle vuelta al cerro bueno muchachos seguimos pedaleando ya se viene una bajada un poco o medio subida no tan intensa pedalear de ciclo viajero en montaña es pesadísimo o sea en serio les recomiendo siempre viajar ligeros más vale miren qué belleza miren miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Todo bien? Gracias. De repente me paso de potencia y es que no puedo ir curviando de lado por la grava. Se patina. ¿Quieres darme agua? ¿Para bajarle peso? No, no es esto. Se le rompió la botella. Se le rompió la botella, López. Si quieres, échame acá para que no se... se lo empiezo a caer ahorita apenas. ¿Ahora sí tomaron agua? Sí, güey. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué? 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 Esperante. ¿Qué? 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 Ah, o sea, ahorita tenemos que ver el río, que tan grande está. Si está abajo, ya chingamos Y podemos llegar a quien juega Pero si está igual como los de allá atrás Ahí ya va a llover ¿Quieres que subir hasta Torantongo? No, ya para la hora Este No nos va a dar tiempo Son las 6 y 7 Una de rodar a la noche nocturna No nos pasa nada Son 15 kilómetros Y de mil metros de ascenso Pues a las 11, 12 de la noche Pues estaría chido Si podemos avanzar ¿Es así? Sí, va a ser así Una subida así Es grabado Qué chulada muchachos Qué vistas Sí, va a ser así ¡Suscríbete! 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 ¡Pues vamos para allá muchachos, pero mañana será! ¡Suscríbete! 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 Llegando a una parte muy vistosa de las montañas se me ocurre sacar el dron. El buen Rubén lo levanta, lo enciendo y ¡pum! Se cae de la nada, se rompe una hélice y lamentablemente ya no llevaba hélices. En este momento el dron solamente sería una carga más. Valeo madres mi dron muchachos. Todo por decir, bueno pues ya, si se madrea me compro otro. Otro, no mames, oye no David, no se ve, no se ve. No, pero ahí no está arriba, arriba está allá. No, por eso. Pues se ve todo café. Ah, si se ve alto wey, ya lo vi. No, pues como crees que voy a pensar que es esto, es el camino wey. No wey, o sea si estoy medio virola pero no tanto wey. Y ahora por qué esa mueca. Que te molesto. Todo bien? Sí. Gracias. 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 Vamos bajando al río. Gracias. 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 Oye. Bueno. Pues. El plan original era cruzar el río. Si no estaba picado era cruzarlo y justo acá pero está bastante alto y fuerte y eso nos obliga a tener que seguir rodando. Por acá donde vamos hasta un kilómetro a un centro de visitantes donde vamos a acampar pero aparte al día siguiente vamos a pedalear un buen unas mega subidas. Gracias. Estamos a mil treinta y ocho metros a nivel del mar. Bienvenidos a luna y sol centro ecoturístico. Míralos. Sky back. Bike. Back. Próximamente este verano. Una experiencia única que tienes que vivir. Más de doscientos metros cruzado en la barranca y sobre el río. Ah es la esta cuerda. Este era mi perro. ¿Ya oyeron como nos trata David? Ni vengan a esto que dice rebelión rodante. jaja jaja. Ja jajaja. al llegar al centro ecoturístico. Luna y sol encontramos que no había nadie. Unos vecinos del terreno nos decían que el joven no estaba y que no sabían a dónde estaba. Así que decidimos dejar las cosas ahí y bajar al pueblo a buscar comida. Al regresar, encontramos al encargado, quien nos recibió muy bien y hospitalariamente. ¡Ay, hasta que por fin me registró un salto! Bueno Rubén, cuéntanos cómo te ha ido esta experiencia con los primeros cuatro días de cicloviaje. Ha sido una buena experiencia de convivir con la naturaleza, conocer otro tipo de personas, convivir con ustedes. Y compartir la razón por la bicicleta. Buenas. Buenas tardes. ¿Viste nada o qué? ¿Lo viste? Ajá. Órale, qué bonito César. Está padre, ¿verdad? Se ve cool. Sí, se ve muy bien. Desde que llegamos te digo, se ve muy parecido. Sí. 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 de Hidalgo que no me acuerdo vamos a bajar al pueblo de noche con calma y nos amanecemos ah ya se me la dejaba rodando de noche si también pero si es peligroso si es peligroso bájale bájale que está muy dura entonces digo que con la señora si hay a ver si sigue abierta a ver muchachos estamos aquí en el campamento cercano al poblado encontramos una tienda bastante surtida y encontré una harina que yo uso que es vegana porque solamente tiene leche de soya y así sí 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 entonces estoy haciendo aquí hot cakes para los camaradas de Rubén Mario David Jorge no vayan a pensar que los huevos son para ellos ah no esos huevos híjole pues son de ellos yo no 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 este lo hice con agüita nada más y ya ahí está muchachos ahorita enseñamos cómo quedan esperemos que nos salgan muchachos valió berenjena no tengo tefeón y pues se pegó ahí como que tiene forma de hot cake jajajaja pero si tiene mucha imaginación si ahí salió belleza belleza natural que solo a estos lugares te puedo ofrecer que locura no te olvides de seguir mis redes sociales como facebook el ojo de las ciclovías y más o twitter el ojo de ciclovías e instagram el ojo bicis ahí podremos tener mayor interacción entre todos hasta el próximo video chicos no te olvides 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 no te olvides